Música Amigos, amigas, aquí estamos en Cocina Familiar con Javier Romero para presentaros una nueva receta. Hoy os voy a hacer una muy sencillita. ¿Cómo se hace? Helado de limón, casero, sin máquina, heladera, sin nada. Simplemente con unos buenos ingredientes y un buen congelador. A partir de ahí ya veréis que es lo más rico. Apúntame los ingredientes que empezamos a heladear. Amigos, amigas, trabajamos mucho para haceros llegar nuestro trabajo en las mejores condiciones posibles. A ti solamente te voy a pedir unas cositas a cambio y son gratis. Suscríbete al canal, es muy importante. Dame like si te gusta el vídeo y haz comentarios en cada uno de los vídeos que veas. Es importante, muchas gracias. Ya tenemos la nata en el bol. Nata para montar, bien fría. Ponemos el azúcar, glas, y empezamos a batir despacito para que el azúcar se integre un poco en la nata y no huele, porque si huela la cocina nos la pone, pues como quieres que te diga, así nos la va a poner. Bueno, cuando tenga la nata prácticamente montada, empiezo a echar el resto de las cosas. Vamos, 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 máquina que te emociona si no para de dar vueltas, hombre. Bueno, la nata esta no está montada al 100% ahora mismo, realmente no lo necesito. La monto porque coge cierto volumen y luego a la hora de conformar el helado está muy rico. Pero no es absolutamente necesario que esté montada como, por ejemplo, cuando es para decorar una tarta, para que me entendáis. Tiene que estar montadita, pero sin más. Bueno, rebañamos bien la leche condensada, que es algo, en fin, a quien no le gusta la leche condensada. Y a quien no le gusta coger con el dedo, meterlo en el bol, te hacer así y así. ¿Cuántas veces lo has hecho, confiesa? Bueno, voy a batir un par de minutitos la nata con la leche condensada. Y el último paso es ponerle el zumito de limón. A ver, yo le he puesto 100 gramos, pero realmente no es necesario ponerle tanto. Puedes hacerlo con un sabor a limón menos intenso que el que yo voy a conseguir. Lo que pasa es que yo lo quiero así. Porque, no sé si se ha hablado alguna vez del tío Antonio. A ti Antonio, el helado le gusta más que lo que te puedas imaginar. Pues eso. Y le voy a hacer un helado de limón que se le va a caer la baba. Oye, que lo tengo ya, eh. Venga. Paramos. Paramos máquinas. Hay gente que me dice, no vale, es que yo no tengo esa máquina. Oye, pues, como hacían en el helado hace 200 años. Estas máquinas no existían. Pin, 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 pin. Hombre, a lo mejor la nata no se levanta tanto como esta, pero ya os he dicho que no es imprescindible. Venga, repártate para aquí. Así. Y ahora vamos a echar lo útil. Aquí no se desperdicia nada. Y luego unas copitas de helado. Hombre, lo bueno, si en tu casa has oído es que tienen paciencia para tener helados en el congelador y no abusar de ellos, lo ideal es que te hagas, te hagas con unos tuppers como este, unos moldes, y tengas helado, pues, en este caso de limón, helado de café, helado de chocolate, helado de vainilla, helado de fresa, y vas combinando, y ya ves tú las copas de helado tan fabulosas que te puedes hacer. Bueno, oye, esto lo voy a dejar así. Esto no me voy a resistir. Uy, qué rico está, por Dios. Buah. Delicado. Bueno, esto lo voy a tapar con el plástico este, el film de cocina, porque al congelador no debemos meter los alimentos que les peguen el aire directamente, siempre hay que estar bien tapaditos. Y mañana os enseño el resultado, ¿vale? Esperáis. No, iros, iros, que no os preocupéis, que ya cortamos aquí y mañana volvemos a grabar justo cuando ya esté el abecho. Bueno, ahora vamos a sacar otra bolita. Otra bolita bien llenita. Y como ya dice el refrán, no hay dos sin tres. Vamos a ponerle tres bolitas. A ver. Bueno. Ahora. Así, para que se sepa que es de limón. Y vamos a rematar con una hojita de menta. Aquí. Oye. Ojo. Está para hincarle el diente. Sin ninguna duda, además. Es que además se lo voy a hincar. Porque esto no os podéis quedar así con la duda de si está bueno o está malo. Os tendré que informar, ¿no? A ver. Este poquito. Este poquito. Venga, a ver. Qué pena que se acaba. Qué frescura. Qué cosa más rica. No tengáis ninguna duda. Hacer este helado que os va a encantar. Helado de limón casero. Sin máquina. Sin nada. Con diez minutos. Pim, pam, pum. Ya está hecho. Hasta siempre. Le metal. No engasen. Sao. No reparar. No. No. No pues. No. 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 No lo ak. No.